Somos un grupo de artistas independientes y gente de la educación realizando esta intervención pensando en ayudar a crear conciencia acerca de los espacios verdes. La idea o el punto central de esta intervención es sellar con el papel un espacio de la plaza para crear un poco como de incomodidad, ¿no? Para que la gente vea y se dé cuenta de qué está pasando acá y qué pasaría si ese espacio verde o ese lugar público que tenemos como para poder disfrutar y poder, digamos, pasar un momento no estuviese. Entonces la idea es poder tomar conciencia del cuidado del espacio público y verde. ¿Cómo es la respuesta de la gente que circula por esta zona? Y en principio, al principio es de sorpresa y de pregunta. Mucha gente se acerca a preguntar qué estamos haciendo. La mayoría de las personas que vinieron a preguntar y les comentamos de qué se trataba, bueno, estaban convencidas, apoyaron la idea y bueno, de a poco se van acercando y la idea es que en ese papel blanco la gente pueda expresar con una imagen, con una palabra, con lo que les surja, digamos, acerca de esto que proponemos. Proponemos.